Este es el tradicional pozole, un plato de maíz, cerdo y mucho sabor que llena las mesas mexicanas en las fiestas patrias de este país. El 15 de septiembre México conmemora su gesta independentista y en cada alcaldía, palacio de gobierno, casas y restaurantes se sirve este famoso y popular plato. Tradicional de la cocina mexicana, el pozole es un caldo con granos de maíz y carne de cerdo, aunque también se puede preparar con pollo. Y una guarnición de lechuga, cebolla, rábanos y orégano, que se come con tostadas de maíz y la opción del picante. Su preparación puede tener la olla a fuego alto durante un par de horas, tiempo para que la familia prepare el ambiente con música de mariachi mexicano y haga brindis con el tequila y el mezcal, bebidas alcohólicas que se producen con los agaves mexicanos. En las décadas más recientes, los mexicanos han añadido la crema de leche para untar las tostadas de maíz que en cada mordida le dan la pauta a las cucharadas del guisado. La noche del 15 de septiembre tiene para los mexicanos tanta importancia como la Navidad y en los hechos constituye la mayor fecha del calendario cívico del país, al conmemorar el Grito de Dolores de 1810, con el cual el cura Miguel Hidalgo llamó a sus feligreses a alzarse en armas, dando inicio a la gesta independentista que culminó en 1821.